Ha sido como una madre para mí, un día aquí en la vida no había agua por los motivos que sean, me llevo para su casa, nos bañamos con agua caliente. La queremos como una madre porque está arriba con nosotros en el alberque. Ellas son el espejo y la representatividad de estos muchachos, es el creto más hermoso porque toda la naturaleza en el corazón de nosotros los hombres. De tal manera atletas y entrenadores de la Escuela de Alto Rendimiento Jorge Agostino Villasana de Cienfuegos distinguen el trabajo de Marisol Garrido Soriano. Subdirectora de Formación y Educación de la IDC en Fueguera, que se ha convertido por sus métodos y estilos de trabajo en un referente en la formación y educación de los atletas sureños en lo afectivo y cognitivo, desde que comenzara en esas funciones hace seis años. Sin embargo, no es casual que sea tangible el resultado de la labor de esta mujer, que para muchas personas queda en lo abstracto o malinterpretan a la hora de implementar. Marisol, para llegar a ser subdirectora de formación de la Escuela de Alto Rendimiento Cienfuegos, acumuló una rica experiencia en el trabajo de base, que muchos llaman con los de piso de tierra. Dejemos que ella nos lo cuente. El trabajo desde que vengo de la base del INDE municipal fue mi primera escuela, diría, en mi vida profesional, porque trabajé con diferentes edades, con compañeros de trabajo que aún así pueden haber sido mis padres, mis abuelos, y de ellos tuve la oportunidad de ganar en experiencia en la labor que realizo hoy. Más del 50% de los trabajadores de la Escuela de Alto Rendimiento Cienfuegos son mujeres, con destaque en la docencia, como entrenadoras, dirigentes en un centro, que el empoderamiento de las mujeres es evidente con el reconocimiento de mujeres y hombres. Es raro no conocer a Marisol en la escuela, ¿me entiendes? Ella siempre está activa directamente con los muchachos y con todo lo que tiene que ser con formación integral y todo por el estilo. Es fundamental, buenísima, compañera, como amiga, como persona, como ser humano, que es lo más importante en este ámbito que se está viviendo. Una madre más para todos estos niños que vienen de la calle prácticamente a ejercer un deporte de combate como el deporte de bolsillo, que todos conocemos como un deporte muy fuerte, y ella es la que es capaz, con el colectivo trabajador de ella, de educarnos, guiar a estos niños por el mejor camino. En la Escuela de Deportes Cienfuegos se cumple la máxima de que detrás de un gran hombre está la sapiencia y habilidad de una mujer. Entonces, no son casuales los resultados deportivos y docentes de la ID Cienfuegos, donde está la impronta de muchas mujeres que, como Marisol, iluminan el camino de la esfera de deporte. Entonces, nuestras felicitaciones en su día a todas las que de una u otra forma, en Cienfuegos y toda Cuba, cumplen con la hermosa tarea de formar, educar y preparar a futuros campeones del deporte cubano. Deportiva, Primitivo González. No disurro.